Habíamos mencionado anteriormente, hoy no hubo jornada, pero sí hubo fecha FIFA. Hoy tenemos un montón de callos en las manos porque hicimos talacha, pero ya lo estarán viendo más adelante en los nuevos capítulos de Fútbol Sin Pendientes. Hoy les hablaremos de la selección y cómo fue su debut ante Costa Rica. No se muevan, que ya comenzamos. Como ya muchos medios nos lo han hecho saber, hace 14 años la selección mexicana nacional femenil jugaba su último partido amistoso contra la selección de Panamá, donde las nuestras quedaron campeonas. Pero Fútbol Sin Pendientes se adentró más a la historia de la selección y descubrió que cuatro añitos antes, en el 2003, el 5 de julio para ser más específicos, se jugaba en el Estadio Azteca el repechaje para el pase al Mundial de Estados Unidos en el 2003. En ese partido, dos jugadoras que ya comenzaban a hacer historia como Mónica Vergara y Maribel Domínguez se encontraban en la cancha, pero en la banca, donde casi nadie las ve, se encontraba una pequeña joven de 18 años que empezaba a hacer sus pininos para la selección, Ana Galindo. Ana Galindo, Mónica Vergara y Maribel Domínguez son las nuevas mujeres, o mejor dicho, el tridente de mujeres como así las catalogan, que llevarán a la selección nacional mexicana femenil en sus diferentes categorías a las diferentes competiciones que tanto la FIFA como la CONCACAF presentan para que México sea potencia en el fútbol femenil. Una dura tarea, una ardua batalla, pues el historial de la selección, como bien lo hemos conocido, no es el mejor. Mónica Vergara, a quien ya en algún momento vimos con la Sub-17, siendo subcampeonas del Mundial 2018 en Uruguay, ahora es la que llevará a la selección nacional mexicana mayor al Mundial 2023. Por otra parte, Maribel Domínguez, quien hizo historia en su momento como jugadora, ahora la hará, pero en el banquillo, con la Sub-20. Ana Galindo, a pesar de ser la más joven, pero con una vasta trayectoria en el fútbol femenil, ahora se encargará de tener la misión de formar a pequeñas grandes jóvenes para alimentar a las siguientes categorías de la selección. Ella está comandando a la Sub-17. Galindo ya tiene historia en la Liga MX Femenil, llevando al Club América a su primer campeonato en el Cláusura 2019, junto de la mano de Leonardo Cuellar. Por eso, tanto Galindo como Domínguez y Vergara apuestan a las promesas de la Liga MX Femenil. Es por eso que de este nuevo llamado de Vergara, 26 de las jugadoras, 19 son de la Liga MX. Maribel Domínguez también apostó a las pequeñas promesas de la Liga MX y la mayoría a este llamado que hizo, aunque solo sea de concentración, son salidas de los clubes que ya conocemos. Pero aquí los últimos que tienen última palabra es la afición. Y también en redes sociales han mostrado su inconformidad sobre este llamado de Vergara. Pues muchos aseguran que Vergara ha llamado a sus consentidas, mientras que otros dicen que es un nuevo llamado para esta nueva era de la selección. Entre estos disgustos, el nombre de Charlene Corral se dio a conocer debido a no ser convocada a esta pequeña selección. El motivo es que Corral en estos momentos se encuentra en rehabilitación debido a una lesión que tuvo con su actual equipo atlético de Madrid. La que también fue llamada a esta convocatoria fue Kenti Robles. Ella se asistió, pero su participación en la selección fue muy discreta y tuvo muy poca actividad en el encuentro contra Costa Rica. Vergara y Domínguez, que en estos momentos se encuentran en actividad, han mencionado en diversos medios de comunicación que la selección en esta nueva era apuesta por ser una selección más aguerrida, más competitiva y más táctica. Este sábado, la selección mexicana femenil hizo su debut de la mano de Mónica Vergara en el Estadio Azteca. Sí, después de 18 y 14 años, vuelve a su casa la selección mexicana. Con algunos desacuerdos en la alineación, empezando por Cecilia Santiago, quien no ha sido titular en su equipo, el PSV, la afición se manifestó que ella fuera la titular de este llamado y no Melanie Villeda, quien solo ha recibido un gol en contra en este torneo Guardianes 2021 y Pumas se coloca como líder general de la tabla. Aunque sabemos que también mucho del trabajo de Pumas es a su defensa que ha obtenido, no se demerita el buen trabajo que Villeda ha tenido con las universitarias. Otra de las porteras fue Itzel González, quien se ha ganado la titularidad con Xolas desde el inicio del torneo. No solo del torneo, también de la liga. Pero que esto no bastó para que ellas fueran titulares en este debut con la selección en el Estadio Azteca. Es por eso que la gente empezó a expresar su desconformidad con Santiago. Pues una portera sustituta de los clubes tiene más minutos en juego que la mismísima Santiago en el PSV. Sin importar a qué equipo le vayamos, y me incluyo, Stephanie Mayor nos ha hecho saber por qué Tigres ha sido tres veces campeona de la Liga MX, aunque solo ha participado en uno de esos triunfos. Pero lo importante fue que no nos quedó a deber en la selección. Pues gracias a ella, el equipo tuvo más juego, más pases de balón, y tuvo más acercanías a la portería contraria. Desafortunadamente, jugadoras como Alicia Cervantes, Alison González, quienes muchos las esperábamos ver en ese titular tan especial, no tuvieron los suficientes minutos, y solo tuvieron participación en el segundo encuentro. Desafortunadamente, no les bastó para poder demostrar por qué se quieren ganar la titularidad y el llamado a selección. En este partido debut, el Norte se hizo presente, Cavernal junto con Nicole Pérez abrieron este marcador, seguido de Katy Martínez y Stephanie Mayor, que con un pase de María Sánchez lograron mantener el 3 a 0. Para el segundo tiempo, Costa Rica trataba de hacer daño, pero solo logró meter un tanto. México no tuvo solo este encuentro. Ayer martes, volvió a enfrentarse a Costa Rica, esta vez en el CAR, donde ninguna de las selecciones se hizo daño. El marcador quedó 0-0, pero esto funcionó para que Mónica Vergara ocupara a las jugadoras, que en el primer juego no tuvieron los suficientes minutos, pero desafortunadamente se vio un equipo muy diferente al primero que jugó en el Estadio Azteca. Esto solo fue una pequeña prueba de lo que Mónica Vergara nos tiene preparados para la nueva era en la selección femenil. Esperemos que más adelante, Maribel Domínguez y Ana Galindo también nos den su prueba de lo que tienen preparado para estas nuevas selecciones. Sin duda, les deseamos la mejor de las suertes a las tridentes de esta selección. Eso fue todo por hoy, pero yo quiero saber la opinión de todos ustedes. ¿Qué opinan de esta nueva era de la selección mexicana femenina? ¿Creen que el llamado a la selección fueron las jugadoras adecuadas? ¿O ustedes a quiénes pondrían? Síganos en nuestras redes sociales. Siempre les digo que nos sigan en las redes sociales, pero nunca se las doy. Entonces, es arrobaFútbolSinPendientes en Facebook, Instagram y YouTube. Y en Twitter nos pueden encontrar como Fpendientes. También me pueden escribir a mis cuentas personales como PolloFrost, ahí me encuentran, y a Máfer Casales como Máfer Casales. Muchas gracias. Ya saben que les tenemos grandes, grandes noticias, sorpresas y mucha información. La próxima semana ya estaremos diciendo cómo se pueden llevar el álbum de estampas de Joshua Hernández, así que esténse al tanto de todo. En últimas noticias, Santos y Puebla empataron en aquel partido pendiente que tenían debido a que Santos había presentado COVID, pues ya lo jugaron, ninguno de los equipos se hizo daño. Hemos concluido con la información, nos vemos la siguiente semana. Recuerden, ya no se los tengo que decir, que el fútbol es sin pendientes.